Siempre soy de las personas que digo, tanto los logros como las metas están en nuestro pensamiento y también las dificultades y todos los estancamientos también están en nosotros. Y digo, nosotros siempre debemos de ser de las personas que vemos más allá, que podemos ser en el futuro porque creo que como sociedad necesitamos ser mejores cada día e instruir a nuestra familia porque somos jóvenes, somos mujeres valientes, somos mujeres guerreras y gracias a Prozar también que nos da una oportunidad, nos abrió una puerta para entender nuestro negocio. Quería comentarles yo porque tengo, gracias a Dios, yo me he permitido tener dos hijos. Tengo un niño de 7 años que me dice un día, nosotros tenemos un puesto de verduras, frutas y verduras. Entonces cuando llegamos ahí al local y le dice, mami yo quiero, yo quiero gelatina. Y le digo yo, pues está bien ahí que te la pongan la gelatina. No mami, yo quiero gelatina para vender. Y creo que es necesario que nosotros enseñemos a nuestros hijos a dejarles un buen hábito a nuestros hijos. Pues yo le digo, pues está bien que te pongan las gelatinas y ya gracias a Dios también le abría una cuenta a él para que vaya ahorrando y vaya empezando a él también a generar su trabajo.